Estoy llevando a cabo algo que nunca me había dado por comentar y me parece muy interesante y es correr sin parar y sin rumbo. Me refiero, tú vas corriendo, pam, ves semáforo en verde, pues cruzas. ¿No ves semáforo en verde? Pues giras, pero no paras de correr y sin rumbo, allá donde acabes. Yo, la verdad que no suelo poner en práctica porque siempre voy a un sitio en concreto. Por ejemplo, quiero ir a la playa, pues te comes los semáforos que tengas que comerte. Mirad, este se pone en rojo, pero pues giramos por aquí. Ahora, este otro está en rojo, pues seguimos recto y así sucesivamente. Y ya os digo, me parece interesante la idea porque no paras de correr y no haces siempre la misma ruta, digamos. No haces un recorrido monótono. Entonces, está bien, es un buen entrenamiento. Mirad, semáforo en verde. A ver, este método tiene sus pros y sus contras. Los pros ya los he comentado y son que no hacéis siempre la misma ruta y que los entrenamientos van a ser de calidad. Mirad, los contras, que podéis acabar lejos de casa y os podéis topar con cuestas como esta. Pero bueno, esto es un murillo que yo creo que lo subimos. Estamos curtidos ya. Ahora, vamos. Ya queda poco. Hostia. Llegué. Me he quedado. Me he quedado sin aliento. A ver si me recupero. Ya estoy medio recuperado. Y nada, también tengo que decir que más o menos vosotros podéis guiar la ruta. Yo he venido aquí a posta para enseñaroslo. Pero si conocéis la zona, pues sí que podéis decir, hostia, pues ahora aquí prefiero dar una vuelta a la manzana y a ver si pillo este semáforo en verde, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se puede jugar con este método. No solo tenéis el problema de las subidas, sino también de las bajadas. Y es que, aunque bajar parece fácil, también hay que controlar bastante para no pasarte de ritmo y no llegar abajo desfondado. Así que, bueno, es calcular. Vienen bien este tipo de entrenamientos, pero claro, si tenéis pensado algo un poco más plano, pues sí que es verdad que hay que tener bastante cuidado. Otra cosa positiva o negativa es que podéis pillar escaleras para atajar, que eso siempre viene bien. Pues ya está, cerrando el circuito. Estoy llegando a casa ya y al final han sido casi 9 kilómetros. Ahora os lo digo con exactitud. A ver... 8 y medio. 8 kilómetros y medio. Se está poniendo a llover, así que creo que ha sido un buen día de entrenamiento.